Ella nunca anda sola, siempre que la veo llegar Carga un accesorio que dice ser su novio y el tipo no sirve pa' nada Ay, si les contara la primera vez que yo me la robé Esa noche duró tres días, pero la semana siguiente ya no me conocía Me gusta ese juego, él se va y yo le llego Nos echamos a perder y ahí sin ver conocer Ella es experta en desaparecer, si la llegas a ver Tienes que aprovecharla, si logras alcanzarla Porque se va, se va, se va, de repente no está, no está, no está Por esta magia, su acto nunca falla Hola, mucho gusto, I love you ¿Quién es ese? ¿Tu novio bueno? Tu libra tarde, tranquilo, yo te espero Llevo toda una semana pensándote Y desde que llegué estoy buscándote Me parece apenas justo si nos vamos, si tú y yo nos escapamos O si nos desordenamos esta noche Será nuestra noche, no querrás desaparecer Ay, si les contara la primera vez que yo me la robé Esa noche duró tres días, pero la semana siguiente ya no me conocía Le gusta ese juego, él se va y yo le llego Nos echamos a perder y ahí sin ver conocer Ella es experta en desaparecer, si la llegas a ver Tienes que aprovecharla, si logras alcanzarla Porque se va, se va, se va, se va De repente no está, no está, no está Con esta de magia, su acto nunca falla Falla, falla, falla Falla, falla, falla Falla, falla, falla Falla, falla, falla Ella no te anda sola, siempre que la veo llegar Carga un accesorio que dice ser su novio Y el tipo no sirve pa' na' Ella es experta en desaparecer, si la llegas a ver Tienes que aprovecharla, si logras alcanzarla Porque se va, se va, se va De repente no está, no está, no está Por esta de magia, su acto nunca falla Alquilado, oh, la verdad Big, rich, big, rich Falla, falla Hey, where's your world? Falla, falla Esto es Colombia Falla, falla, falla Falla, falla